Aja que mas que paso mi gente, bienvenidos otra vez a mi canal, al canal de JogurPlay Estamos con el capitulo numero 5 de Rayman 1 para Playstation 1 Creo que viene un jefe final, asi que nada gente, a darle plomo Bueno, este fue el ultimo que pasamos, las rocas duras Asi que, viene Mr. Stonepix, vamos a ver que es lo que es, vamos a ver que es lo que es con este dicho Miren, mama, el huevo ese que me estaba persiguiendo la ultima vez Que es lo que es gente, porque estas llorando brother El musico le dio a Rayman el poder del super helicóptero Marico que cartel Marico que trifeo estaba no No Echa disparo Y me voy pa la puerta No quieto, quieto, hijo se está complicando y mierda vamos a hacer un buen saso no oye ya comenzamos ¡Viva, Inna! Ahora, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Sube rápido! Casi pierdo todas las ruedas otra vez ¡Esta mierda es! ¡Gracias! ¡Big point! ¡Tome la foto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No! ¡Coño, quédate quieto, hijo! ¡Gracias! 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 ¡Marico! ¡Qué lechugo soy, huevón! ¡Qué lechugo soy! ¿Qué es esta mierda? ¿Qué lechugo es? ¿Qué es esta mierda, huevón? ¿Qué es esta mierda, huevón? marico bueno que es esto es imposible coño cortalo pues cortalo brother me abogué para mierda esto, 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 esto huevona me ha rehecho huevona 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay Dios! ¡Vamos! ¿Y ahora? ¡Vamos! ¡Qué locura! Coño, imagines que perdí los poderes, ¿no? Un puño todavía ¡Marico! ¿Qué es esto? Ya empezamos a la locura ¡Oh! Coño, guíndate, mamagüevo ¡Vamos! ¡La sed! Es que eso ocurre, mamagüevo ¡Papá, cabrón! ¿Por qué no tienes que...? No tienes porque salten todas las mierdas ¿Ahora pa' dónde coño voy? Por acá no puedo ir ¿Se rompa esta nube? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Que? ¡A ska! ¡Vamos! ¡No me voy! ¡Vamos! 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 ¿van una... Otra vez, huevo No me jodas Pero comencé bien Ah, maldita cegapía de la mierda ¿Dónde? No, ¿qué es esto? ¡Montate, hijo! Maripo, guíndate, mamá ¿De cómo me voy a morir ahí, huevo? Este cabrón tengo que matar No, no, me voy a morir ahí, huevo Ya por lo menos Aquí para acá Buenísima Espera los poderes Ay me arma el huevo No me puedo de ser Se cayó el mamajuevo ¿Para acá? Maricodio estas mierdas Buenísima Qué mierda el poder Que heladilla ¡Heladilla! ¿Qué haces estas mierdas? O sea, tengo que espantarlo Marico, ¿por qué esto? Marico, nada huevo, no hay locura Lo que mostró tan ladilla, ¿no? ¡Hel, otra vez! ¡Lasea, boludo! ¡Pero detente, cabrón! ¿Qué es que pide este? Yes No tengo grado ¡Ay, Marico! ¡Pero detente, cabrón! Oye, Marico, ¿cómo te vas a levantar, huevo? ¡Cabrón! ¡Vamos a checkpoint! ¡Qué mierda! Bueno, por lo menos unas... Nada de suerte ¿Qué pasa que esto? ¿Qué pasa con esto? Marico, esto está peluísimo, huevo Marico, pero este imbécil, huevo Marico, ¿qué es esto, huevo? Oye, eso está peluísimo, huevo Es horrible, ¿ojo? Marico, ¿qué pasa con éstas? No, 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 no. Putas, huevón, me dio. No, 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 no. Mira la mierda, me va. No me jodas, huevón. No, 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 no seas perro. Desgraciado, huevón. Niño, por fin huevón. Marico el jefe huevón, qué coño tengo que hacer aquí. Ok, ya le estoy agarrando la vuelta. Ok, ya le estoy agarrando. Ok, ya le estoy agarrando la vuelta. 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 ¡Adiós! ¡Uff! ¡Esta payaca, Perón! ¡No me la haces, coño, de esas piedras, por favor! ¡No! ¡Toma, maldito! ¡Uf! ¡Una más, una más! ¡Una más, una más! ¡No, marica! Se no me dio agua. ¡Joder puta! ¡No! ¡No te he matado! ¡No te he matado! Marica, pero es que por como me da, weón? Toma, mal huevo. Tito mierda, pone sofrimiento también. Vamos a ver que coño me dan. Huevona, que las cosas de ahora en adelante se van a poner salvajes, no joder, no sé qué. Ahora vamos a correr más rápido. No, maringona, weón, a qué más quieren, weón? No sé si alegrarme por haber pasado a otro mundo, porque la vida se va a poner más difícil. Bueno gente, nada, quedamos aquí en Laser Plains. Así que nada, eso va a quedar para el próximo capítulo, gracias por llegar hasta aquí. Déjame un like si también es bonito que se vea, comentame lo que te dé la gana. Y nada gente, nos vemos en el próximo video. ¡Horra! Chau! 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 Chau!